Yo lo hice ayer, todo el proceso cuando... Ya bueno, llegamos ayer recalado como... Esto va a estar con una gafana, con una gafana, con una gafana. En el año acorde de la gafana, con una gafana, así que seguramente no. Por ejemplo, en las gafas en la gafana, con otros lugares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.